Es que en ningún momento se le ha imputado ningún hecho que se le pueda indigar lo que comúnmente se denomina como violencia de género. No existe ni siquiera una denuncia de tal magnitud ni sido calificada. Creo que con una actuación desmensurada de la prensa y por generar una noticia que llama más la atención o que vende más, desgraciadamente perjudican a una persona de bien que puede tener una circunstancia en la vida y que lo estigmatiza de alguna manera con un hecho de violencia de género. Lo que está es una denuncia que él tenía por unas presuntas amenazas en la cual en el primer momento dijimos que más de resultar el victimario de ese hecho era la víctima de este proceso por lo confuso del episodio en el cual para preservar la integridad de las personas intervinientes se dictó el arresto en su contra y estamos trabajando para deslindar responsabilidad y aclarar cómo fue la situación. Nada más de eso, no hay más en la causa que una denuncia en la cual se está trabajando para pedir la ampliación de indagatoria, para que él expresen los motivos, etc. ¿Y le podría quedar en la libertad porque se trata de un delito excarcelable? No, es que recuperó la libertad ese mismo día. O sea, el día viernes fue indagado y el mismo día viernes fue dado en libertad. Se le pidió el recupero de libertad el mismo día viernes a la hora de la tarde, después de los trámites normales se recuperó su libertad. ¿Quedó a disposición de la justicia el profesor Avalos? Quedó a disposición porque está imputado un delito, o sea, como toda persona que se le imputa un delito, queda a disposición y hay un proceso judicial en el cual se está tramitando y se está aclarando toda la responsabilidad del mismo en el caso. Bien. Doctor, ¿cree que ha habido mala fe en el momento de hacer pública la denuncia? Usted dice no hay violencia de género. Muchísima mala fe generar una noticia de que no existió para tratar, qué sé yo, de generar un hecho más dramático del que era, cuando inclusive se aclaró a la gente de la prensa que no se trataba de violencia de género y que no estaba calaturado o dentro de lo que se podría llamar violencia de género. Entonces, sí hay una cuestión que hay una persona de bien, una persona que es reconocida porque ha ocupado algunos cargos de importancia en nuestro medio, y de esa manera, esa mala fe creo que no miden las consecuencias por el valor o querer vender una nota de lo que puede resultar para una persona y para la familia. De hecho, estamos emitiendo una carta de documento a estos medios para que rectifique la información brindada.